Chicos, si queréis comprar monedas rápidas, baratas y 100% fiables, ya sabéis, vuestra página es igeboul, tenéis abajo el enlace en la descripción y ya sabéis, para el mejor descuento, código ERNEST ¡Hola! Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 y estamos en una nueva Squad Builder, chicos, y una plantilla que me habíais pedido, chicos, vuelven las nacionalidades Y me habíais comentado muchísimo que queríais ver a la República del Congo esta temporada, chicos, este FIFA 17, la verdad que ya os lo traje en FIFA 16 y le disteis muchísimo apoyo Así que quiero también que en esta dejéis vuestro like a ver si llegamos a mil licazos, está difícil, pero así me animáis a que suba, bueno, plantillas de estas de nacionalidades raras, ¿vale? Raras, en el sentido de que nadie, casi nadie las utiliza en Ultimate Team Tengo que deciros que en el FUT Champions de la jornada pasada, ¿vale? Porque este fin de semana ya os adelanto que ni me voy a clasificar, o sea, es que ni lo voy a intentar Ya os explicaré mis motivos y os traeré un vídeo hablando sobre eso, ¿de acuerdo? Pero tengo que comentaros, chicos, que en el anterior hubo un día que había que jugar con nacionalidades y yo jugué con dos cojones con la República del Congo Y llegué a la final, chicos, he jugado 7 partidos con esta plantilla y he ganado 6, justo perdí la final, una putada Pero chicos, va extremadamente bien para los jugadores que tiene, que a priori no son tan buenos Pero cuando veáis carta por carta cada uno, vais a decir, madre mía, qué equipo Vamos con la portería, chicos, aquí para mí el peor del equipo, ¿vale? Hay que empezar por lo peor, pues ya está, nos lo quitamos de en medio Mandanda, el Mandanda falso, o sea, no Mandanda el francés, sino pues este tío, ¿no? No sé si serán parientes o no, la verdad que ni lo he buscado No lo sé, no lo sé, la verdad, un portero que, bueno, pues como casi todos los porteros de plata Muy irregular, chicos, un portero que, bueno, pues de repente un partido se la saca, ¿no? Y luego está dos partidos que no separa ni un balón y que te putea De hecho, la final que yo perdí, pues la perdí porque mi portero no separó una Porque le llegan pocos, chicos, gracias a la pareja de centrales que tenemos Que es de las más bestias que hay, ¿vale? O sea, Tisserand y Mbemba De verdad, estos dos son brutales Mbemba creo que ya os sonará más de uno El año pasado estaba en la Premier Este año está en la segunda división de Inglaterra, ¿de acuerdo? Por eso, muchos no le habréis visto su carta este año, ¿vale? Está en la FL Championship Y, aún así, chicos, dos asistencias en siete partidos Ojo, para un central, no sé muy bien por qué tiene eso así, ¿vale? El Warrate es alto normal, sube bastante Eso sí que es una cosa a tener en cuenta Pero fijaos qué carta, chicos 78 de ritmo, 77 de defensa, 79 de físico Un auténtico muro y, además, muy rápido La verdad que Chancel en Mbemba me ha encantado Pero es que el plata este, madre mía Este tío es una máquina Tisserand, chicos, 70 de ritmo 72 de defensa, 73 de físico Me encanta este jugador De verdad, va increíblemente bien La pareja de centrales me ha encantado, ¿vale? Veo a los dos que son bastante rápidos Son bastante robustos Y, sinceramente, chicos, creo que merecen mucho la pena Por las monedas que cuesta, ¿vale? En el lateral izquierdo, un jugador como es Enzácala Enzácala O Enzácala, no sé muy bien cómo se pronunciará esto Es un lateral que, pues, simplemente cumple, ¿vale? Como veis ahí, una asistencia a siete partidos Que no está mal Pero no es muy rápido, ¿vale? Sinceramente, para ser lateral Solo 83 de ritmo Se queda un pelín cortito Luego tiene 70 de físico 67 de defensa 70 de regate En realidad, cumple, cumple bastante bien Pero Fabriz Enzácala Es algo justito, ¿vale? Un jugador algo justito En el lateral derecho, chicos A quien vamos a encontrar por aquí Al señor Toco Me encanta Toco, chicos Un lateral que ya el año pasado estaba muy chetado Y que, fijaos 68 de media puede no parecer mucho Pero es que tiene 75 de físico Y, sobre todo, 90 de ritmo Una auténtica bala Solamente vale 350 monedas Además, Toco Pues un gran jugador Sinceramente, un lateral Que sube rapidísimo Que baja Y que tiene un físico brutal Vamos con los MC, chicos Donde vamos a encontrar aquí El primero que está de MCB Aquí lo vemos Como es el señor Mulumbu, ¿vale? Mulumbu está muy chetado, ¿vale? Este tío De verdad Está muy chetada esta carta Sinceramente En siete partidos Dos goles Tres asistencias Me parece que para una carta como esta Está muy bien Luego vais a ver algún golito suyo Pero, fijaos El World Raider es normal en defensa 71 de regate 74 de defensa 79 de físico O sea, tiene unos números Muy, muy buenos ¿Vale? 67 de pase 65 de ritmo No es muy rápido ¿Vale? Vale No es muy rápido Yusuf Mulumbu Pero, por lo demás, chicos Es una carta que a mí Me ha ido súper bien En el MC Por este lado Tenemos a Kebano Kebano, chicos Lo que no me ha gustado mucho Es que no tiene El atributo defensivo muy alto ¿Vale? Por eso, con esta plantilla Tenéis que jugar A defender A presionar mucho ¿De acuerdo? Kebano no es un jugador Defensivo en absoluto De hecho, el World Raider es alto normal Pero tiene cuatro De filigranas 81 de ritmo 78 de regate 73 de tiro Y bueno, pues un golito Y bueno, pues un golito Una asistencia No es de lo que más Me ha gustado Kebano Pero la verdad Que cumple bastante bien ¿Vale? En el MC En el MC Tenemos a un jugador Que este sí que me ha gustado Bastante más Es el señor Encololo ¿Vale? Encololo Un jugador con 81 de ritmo 68 de regate 65 de tiro Y la pega ¿Vale? Es el pase Que solo tiene 59 Otra opción ¿Cuál sería? Pues poner a Kebano De MC Y poner a Encololo De MC ¿Vale? También podéis hacer eso Aunque bueno, pues como no defiende Prácticamente nada Encololo Le he puesto de MC Pone que solo tiene 59 de pase Pero fijaos que me ha hecho 6 asistencias Ea, explícame esto Por favor Porque yo no lo entiendo O sea, sinceramente El atributo de pase Me parece que en este jugador No refleja para nada La realidad El Warry de salto normal Chicos Siempre bien situado Siempre mirando la portería Rival Siempre mirando opción de pase Y encima me ha hecho Dos goles en esos 7 partidos Aparte de esas 6 asistencias ¿Vale? Mikael Jordan Encololo Es un auténtico crack Y luego llegamos A la tripleta De arriba Chicos Algo que la mayoría Ya conoce Algo que muchos de vosotros Ya sabéis De que jugadores Estamos hablando Pero que voy a enseñaros A continuación Y vais a flipar Los que no los conozcáis En el MD Chicos Vamos a encontrar A una bestia Como es el señor Botaka Ahí lo vamos a ver Botaka chicos Que a priori No parece una gran carta 66 de media 84 de ritmo Tampoco es tanto 57 de tiro 57 de pase 74 de regate Tampoco parece La gran cosa Pero solamente Esas 5 de skills Chicos Ya merece la pena Que esté aquí Es un jugador Que además Me ha hecho Dos goles En 7 partidos Así que bueno Creo que no está Nada mal El rendimiento De Jordan Botaka ¿Vale? Cumple muy bien Y además Tiene 5 de skills Lo que hace Que con este equipo Nos divirtamos El doble A la hora de jugar En el MI Chicos Porque le tenemos También de MI No de EI Ahí está Vamos a encontrar Al señor Bolasi Chicos Bolasi Es una bestia Bolasi Creo que ya Todos lo conocéis 5 goles En 7 partidos Para un extremo Que está genial 5 de skill y ganas 4 de pierna mala Warrior Tarto normal 89 de ritmo 84 de regate Si que tengo que decir Que si este tío Tuviese más tiros O sea Si tuviese en plan 75 de tiro Se hincharía O sea Me ha hecho 5 goles Pero ha tenido ocasiones Todas las del mundo Y más Además haciendo jugadas Preciosas con él Con esas 5 de skills Yéndose por banda Regateando un mogollón Luego se queda delante El portero Y es verdad Que muchas veces Falla Cuando lo tiene Todo de cara Pero bueno Un gran jugador También Gianni Bolasi Chicos Quien no conoce A Gianni Bolasi En FIFA Y vamos a terminar Por el puesto De delantero centro Chicos Un delantero Que muchos de vosotros Me habíais dicho Este tío va muy bien Y yo os dije No, pues no lo sé No lo sé Vamos a probarlo En una liga Santander Me habéis dicho Que lo probase No lo he probado En una liga Santander Lo he probado En la República del Congo Tenemos al señor Bacambu Bacambu chicos Un auténtico crack En 7 partidos También 5 goles Y 2 asistencias Es un jugador Que aparte Tiene 72 de pase La va a parar Muy bien de espaldas Va a tocar muy bien A los extremos Por eso tiene Esas 2 asistencias 88 de ritmo 80 de regate 78 de tiro Y también 75 de físico Te voy a decir Que el tiro de Bacambu Me ha encantado Vale Cedric Bacambu El warring normal Normal Eso no me ha gustado Tanto chicos Porque es verdad Que a veces No sube Todo lo que debería De subir Y le cuesta Un pelín desmarcarse Por lo demás Me ha encantado La carta chicos Me parece que Para esta alineación Es ideal Porque aguanta muy bien El balón de espaldas Y toca a esas bandas Que tienen 5 de skills Vale Es un equipo Que bueno Es muy barato Y que podéis utilizarlo Pues sobre todo Para divertiros un rato Con esos 2 skillers Y también Pues para Por qué no Para ganar Alguna competición Que sea de nacionalidades Porque realmente Sinceramente os lo digo Llegué a la final Y no la jugué Muy bien Es en parte culpa mía Y en parte culpa del portero Que tengo que reconocerlo O otra vez más Que es que es muy inestable O sea Los porteros de plata Hay alguno que va bien Pero la mayoría Pues de repente Te hacen un partidazo Como la cagan Extremadamente O sea Los de oro Hay veces que hacen cagadas Aunque este año Está bastante corregido Pero los platas Este año Sobre todo estos Los que no brillan Es que son un auténtico trauma Os voy a dejar Como siempre Con unos goles Chicos Os agradecería muchísimo Aparte de que reventaseis El botón de like Que si no estáis suscritos Os suscribáis al canal Disfrutad de esos golazos Que os voy a dejar Ahora a continuación Asimismo Podéis dejar Como siempre En la caja de comentarios Los equipos Las nacionalidades Que queráis ver En el canal Ya sabéis Que lo que más se ve En este canal Son plantillas Son squad builder Y vais a tener Muchísimas Así que dejar en comentarios También una última cosa Veis que pone 97 de química Obviamente chicos Es porque los jugadores Muchos de ellos No están en su posición ¿Vale? Hay MDs MI MCDs y tal Si están en su posición Tranquilos Que no hay ningún problema Y obviamente El equipo Tiene 100 de química Sin ningún problema Disfrutad de eso Con lo dicho chicos Un saludo Y como siempre Nos vemos Porque nos vamos A ver en el próximo Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video